Ya llegó, ya está aquí, la encuesta de los mejores momentos del año No olvides participar que tienes hasta Navidad para mandar tu voto Links en la descripción ¡JUEGOS COMO STACHO! Bienvenidos todos ustedes de vuelta a esto que es JUEGOS COMO STACHO Hoy me acompaña... Hal Hola Oye Hal, eh... ¿Tienes alguna jodida idea de que estamos jugando? No, no tengo ni idea, pero parece Megaman con un ratón Y se llama Nesumi Man Y está haciendo dab Sí, está dabiando, pero mal Pero mal, exactamente ¡Nesumi Man! Se acerca, vele dando tú, ve empezando Tú con confianza, yo le voy a dar click A ver, ya con eso ¡Web! 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 ¡Ah, es con Z! ¡Ah, es lo que te iba a decir! Espérame ¡Continue! Espérate, la ventana está... Es que usted no tiene ni idea, pero el juego es una ventana miniatura Y yo estoy tratando de centrar esto A ver... ¡Ahí quedó! Mira la mina, ok Dale Game Start Arriba, ahí ¡Game Start Ah, pues estamos jugando a Nesumi Man Un juego que... Es una parodia total de Mega Man Eh... Se puede salvarle progreso Es muy malo Mega Man clásico Cada... Cada... Cada rataman Por decirlo así Cada rataman es una rata diferente Eh... Su juego muy completo que pesa 18 megas Así de bien hecho A ver, vamos a empezar con Nesumi Man Nesumi Man eres tú No puedo empezar conmigo mismo Así que con... Así es que... A ver... Ais Nesumi Ok Ais Nesumi Tienes... Me encantan las entradas Decía... Es muy Mega Man Muy, muy terriblemente Mega Man Pero está muy bien hecho O sea, las físicas El movimiento La música Todo 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 es como un Mega Man 2 De hecho Como Mega Man 2 El mejor Mega Man en mi opinión Eh... Bueno, mi favorito más bien Creo que sería el 3 Oh no, mentira Creo que sería el 3 Creo que esas bolitas me madrean mucho Pero... ¡Ay, güey! El pájaro ese también es... Madreador Cal Ah, no Ah, sí, 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 te pegan No, no, no Ah, hielo Me encanta que literalmente... Güey, está bien violento ¿Así se esquiva? ¡Ah! ¡Ah! El Chill Penguin ¡Chill Penguin! Mira Sí, me voy Ah, cabrón Solo el pingüino Cabrón Sí, pues ahí ves al... Al... Al pingüino Eh... Dime Mega Man es ¿Cuáles has jugado? El 1 El 2 De los clásicos, ¿no? ¿Cuál es el Mega Man? Pues el X El puta madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece como si no te la supieran Es el nuevo Pensé que iba a llegar más rápido Sí, por cierto Como... Como música... Perdón Como voz de fondo Ahí pueden oír al trato Para... Si se está preguntando, ¿no? Eh... Si se llega a oír la voz, ¿no? No sé si se escucha tu voz Pero... Eh... Si alguien se está preguntando ¿Quién es esa voz del inframundo? Está toco como cameo especial Eh... Entonces Entonces, Hal Solo has jugado De los clásicos Dijiste el 1 El 2 El 1 El 2 El 3 El 4 El... ¿Y aquí qué? No sé, rompelo No puedo escribir O regrésate Atrás adelante No, atrás adelante Ok Que nunca Has oído la canción O sea, pa' atrás, pa' adelante Pa' atrás, pa' adelante Creo que te puedes deslizar Como los... Sí Ah, sí, sí, sí Se fue ¿Qué es esto? Ah No sé Y, bueno Jugado es una cosa Pero, ¿y terminado? Eh... Sí, sí O sea, los jugué a terminar Ah, ok Todo bien Sí, porque he conocido gente Que los ha jugado Pero nunca los ha terminado Por ejemplo El 1 Puedo entender Que haya gente Que no lo haya terminado Yo sí lo terminé No, no está tan difícil Es... Realmente el cíclope amarillo No es tan difícil Ajá Tiene... Tiene su truquillo ahí Mira, el ratón le gusta queso ¿Cómo se llama? El Yellow Devil Sí El demonio amarillo Yo lo jugué En Nintendo Y lo jugué también En... A la torre Qué creativos son los enemigos aquí, eh Me atrevo a decir Todo se siente bien orgánico Son... Son... Como enemigos de... De... Del... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando ahí ahorita? No Oh, Dios Son enemigos del... Ecosistema Y... Y me encanta... Eso... Chocolatón Ahora lo que me estoy preguntando Es qué va a pasar cuando... ¿Cómo será el... 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 Adquirir habilidades de los enemigos? ¿O será todo vainilla? No creo... Te... 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 Tienen que dar algo, ¿no? No sería tan injusto ¿Verdad? 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 Esa es la... La pregunta del millón Puta madre Bitch No sé pa' qué le jugué al verga Sí, muerto por jugar al verga Me pregunto si tengo límite de vida También es una buena pregunta Yo... Yo vi que ahorita agarraste una cabeza de ratoncito Así es que quiero imaginar que sí Ah, no está el güey aquí atrás Ay Pues ahí estaba el pico de abajo para... Para agarrar el queso, ¿no? ¿Y luego? Buen punto Está... Está mamón entonces el... La... La... No Es que de aquí arriba Ok Es que... La música está... Medio genericona Pero no es enfadosa A mí me enfadó Sí Sí No, a esos malditos que nomás se detienen Ajá Se detienen cuando les disparas No Ah, bolita de nieve Sí Te están dando subarma Quiere decir que sí Sí hay el cambio de armas Sí, sí va a ver La pregunta es ahora ¿Cuál es el botón de pausa? ¿Será enter? Ah Ese enemigo está mamón Y no me dio nada No es como en el Mega Man 2 Creo que ya llegué Creo que ya llegué Sí Parece ser que ya llegaste Por favor, que no sea mi última vida Me encanta que es un refri Es un refri con cara de ratón Wow ¿Te hace la chill, penguin? No Por favor, no sea mi última vida Era tu última vida Ah Tampoco No A lo mejor no tiene No, sí debe de tener Porque pues sí ¿Cómo cambias de arma? Pues a lo mejor con otro botón Tenemos de hecho Un botón de pausa Literal A ver si el botón de pausa Es pausa A ver No No, no lo es Backspace Ahorita lo averiguamos No sé, pero Este juego Me hace feliz A mí me gustan los Mega Man clásicos Cuando me gustan los Mega Man clásicos Cuando los niveles no son tan Tan Jodebolas Por ejemplo Niveles que digo yo Están hechos con las patas O que no me gustan tanto Del Mega Man 1 Por ejemplo El nivel de Elekman Se hace bien enfadoso Porque Pretendieron hacer un nivel De Un nivel vertical En los Mega Man clásicos No funciona Eso de que Tenga que ser Plataformas Hacia arriba Plataformeado Hacia arriba No No juega bien Ay que estúpido Sacrificaste Dos chingazos Sí Sí pues Acarabicó dos chingazos Que ahorita Los puede recuperar Con un Sí con un Al arenque Cuidado con los arenques Puedes hacer eso ¿Puedes cargar? No Tiene sentido De hecho es buen diseño Para un juego Con teclado Por eso que luego Los teclados se traban ¿No? Sí ¿Cómo con...? Como yo tratando De jugar Cuphead Oh sí Es horrible ¿Lo jugaste con teclado ¿En Cuphead? Sí ¿Por qué? Porque No tengo control Mi control está aquí En la casa del ching Curiosamente Me causa ruido Que la foca No tiene ojos Sí Es una foca Sí llega Sí Nomás te ataca Con instinto ¿Qué haces? Experimentando Aparentemente Es que está resbaloso El piso Es como con... Solo tengo que decir En su defensa Que tiene las físicas Del Mario 1 Cuando... Sí Si estás caminando Sí Te frena Pero si estás en el aire No te resbalas O sea Cae con la velocidad Lo más neutral posible Y con eso No te vas a resbalar Ahí le dieron Como que una bolita Yo creo que es la que Regeneró La... La subarmas Exactamente Lo mismo que estoy pensando Entonces Es cuestión de encontrar Ahorita El botón de pausa ¿Va sabido? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Háblale a tus amiguitas Ay En ese momento Él descubrió Lo que es el verdadero miedo No, 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 no Ahí, ahí, ahí No Ah ¿Y el pingüino? Se tiró a perder El pingüino Dijo Ah, me voy de aquí Ese hueón pega duro Es que Deslízate Para esquivarlo No es más fácil deslizarse Uh Oh, queso, queso, queso ¿Qué? ¿Cómo se acueste? Una línea Ya sé Cómo se acueste Pintame como una de esas ratones francesas Ah, mira, puedo devolverme Está bien Es justo entonces Me encanta cómo va Ahora si no me vas a romper el orto Es lo mismo que iba a decir yo Me encantan los brinquitos El ratón Es muy listo Es muy listo Este ratón ahora que me estoy dando cuenta Tiene un poder que Mega Man no tiene Cuidado con el brinco Pude disparar y agacharse Lo cual en cierto modo Va a ser más fácil pelear contra él Deslízate Pudo haber hecho doble brinco Pero dijiste Nel Nel perro Uno más Es que no Es invencible cuando está Y ahora vamos a ver Cuál es el poder que conseguiste You got Iceland Ah mira tiene lentes Le cayeron los lentes así de deal with it acá Ok ¿Qué te parece si el próximo episodio probamos con uno ratón? Sale Bye Hey Gracias por ver este video Si te gusto no olvides dar like Suscribirte Activar la campanita Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales en la descripción Y si quieres que aparezca tu nombre Como el de estos guapotes de arriba Junto con otros muchísimos beneficios más Entra a nuestro Patreon Hasta mañana Hasta mañana